Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela, A la Casa del Amor, de Nancy Mitford. Es una autora inglesa. Esta novela es de 1945. Yo no la conocía y ha sido de los mejores descubrimientos de este año y de la vida. Les voy a decir rápido, rápido, cómo fue que la encontré. Estaba buscando otra autora inglesa que tiene una novela de hace dos años o del año pasado que se llama Despojos, también publicada en Asteroide. Se llama Rachel Cusk. Y buscando en el catálogo de Asteroide me aparecieron en esa búsqueda relacionada otras autoras inglesas, me apareció Nancy Mitford y leí de qué era y me interesó mucho. Busqué los libros, encontré este, lo leí y me encantó. Me encantó por muchas razones, principalmente porque me hizo reír mucho y también me hizo llorar que es una mezcla un poco extrema en ambos casos. ¿Por qué? Porque la autora realmente logra tener ese humor y amor al mismo tiempo e indistintamente. Ahora, esta es una historia yo diría, en inglés se llama The Pursuit of Love que es más bien como La Búsqueda del Amor pero esa es mi interpretación y mi elección de cómo leerla. Es la historia de Linda contada por su prima hermana Fanny. Fanny, la novela está contada en primera persona y solamente tenemos la historia de Fanny lo que Fanny decide contarnos que a su vez es lo que Linda decide contarle a ella entonces nunca sabemos lo que Linda piensa solamente lo que Fanny nos cuenta de Linda. Es la historia de Linda hay un momento en donde Fanny dice esta es la historia de Linda así que vamos a hablar de Linda. Ellas son primas hermanas sus mamás son hermanas la mamá de Fanny digamos en la novela así le dicen la desbocada ¿por qué? porque abandona a su hija y abandona a su marido el papá no lo puede soportar y entonces la pobre Fanny pues queda huérfana aunque tenga padres y queda al cuidado de la tía Emily que es la tercera hermana y en el verano pues va a casa de sus primos en la campaña inglesa con Linda con sus padres los padres de Linda con los hermanos de Linda que es como la típica familia inglesa de abolengo burguesa el tío Matthew que es el padre de Linda es como el típico inglés con y sin prejuicio que es súper nacionalista casi rayando en lo genófobo no soporta ni quiere a los extranjeros no soporta los gentilicios de que no sean ingleses o sea del inglés de Norteamérica no soporta que la hora del té no sea a la hora del té es el típico inglés ama la casa tiene a sus perros cazan a los zorros tiene las escopetas y la tía Sadie pues es así como pues no bueno también es madre la típica madre ahora Linda para todos puede parecer que es como frívola y estúpida e ignorante y es ignorante pero solamente en esta parte de lo que ella cree que es el amor no es ni frívola ni es estúpida simplemente vive su vida de una manera diferente a este momento diferente a sus hermanas diferente a su mamá a sus tías a sus primas ahora ella se casa por primera vez con Tony que es un inglés muy rico muy burgués su familia es pro Hitler no ven malo lo que Hitler está haciendo en Alemania esto es en los principios muy muy al principio antes de la segunda guerra mundial entonces para ellos no está mal lo que Hitler está haciendo en Europa ven a Linda como pues tonta frívola como un adorno Linda no se conforma y deja a Tony por Christian Christian es 180 grados opuesto a Tony porque Christian es comunista y no es que no quiera a Linda sino que simplemente no quiere a nadie quiere a la causa está casado con la causa entonces pues está y no está al mismo tiempo con Christian Linda ve algo que no había visto no por mala sino porque no es su mundo Christian le abre las puertas a un mundo digamos de pobre sí pero también ella porque no es tonta se da cuenta de muchas doble morales por parte de sus compañeros de Christian se burla no se queja nada más observa y finalmente conoce a Fabrice en París Fabrice digamos que es como el amor de su vida de esas personas que encuentra sin querer encontrarlo y con Fabrice vive lo que no había vivido ni con Tony ni con Christian ahora todo eso pues es la historia pero qué es lo que hay detrás qué es lo que rodea a la historia de amor de Linda porque podría ser simplemente una mujer que busca el amor y no lo encuentra hasta la tercera vez y no sólo es eso sino que qué es lo que tenemos tenemos a una sociedad inglesa tenemos ahí vemos un poco la guerra civil española porque Christian lleva a Linda a un campo de refugiados en Francia donde vienen los españoles huyendo que justo los van a embarcar en un barco gigante que viene para México a las familias que lograron huir y salvarse y lo que le piden a Linda es que ella asigne los camarotes en el barco y ella lo hace con un criterio muy tierno y todos la admiran por eso después de eso deja a Christian y en su regreso a Inglaterra pasa por París y se enamora de Fabrice también tenemos los albores de la segunda guerra mundial históricamente sabemos como lectores que Hitler nunca logró invadir Inglaterra pero los ingleses no dejaron de sufrir los estragos de la guerra sufrieron los bombardeos racionamiento hambre muchas cosas con todo y que eran ricos algo que Nancy Midford nos cuenta y nos muestra es algo que ella no desconoce ella viene de una familia sí tiene muchos tintes autobiográficos pero con todo y que son ricos pues también engordan también sufren también lloran también tienen pérdidas digamos no son humanos hasta cierto punto y logras tener cierta empatía y enternecerte con muchos de los personajes aquí con la desbocada con las tías con la tía solterón el propio tío Matthew de repente raya en lo ridículo pero es muy divertido te ríes mucho yo me reí mucho y también sufrí mucho con la protagonista porque a pesar de todo pues no tiene un final feliz si no no sería real ahora aquí ya para cerrar esto viene un prólogo que yo no leí hasta el final y el autor del prólogo dice que Nancy Midford es un poco entre Jane Austen y Edith Wharton es verdad a mí me gusta muchísimo Edith Wharton es una autora maravillosa pero digamos que esto es como sí un poco una historia de Jane Austen pero con un final más como de Edith Wharton es verdad totalmente pero curiosamente yo no pensé en una ni en otra yo pensé en una novela que se llama Departes de la Princesa Muerta de Kenny Seymour que la protagonista es muy parecida a Linda ¿por qué? porque se casa pensando que está enamorada no está enamorada y luego sube baja y finalmente encuentra el amor también en Francia y también no puede ser feliz por la Segunda Guerra Mundial y tienen el mismo trágico final ambas protagonistas ahora ya hice aquí un pequeño spoiler no me importa simplemente yo se las recomiendo mucho porque de verdad tienes diversión tienes humor tienes tragedia tiene todo tiene todo lo que una muy buena historia debe de contar no sé me gustó mucho me gustó mucho encontrarla de esa manera leerla y se las recomiendo muchísimo cualquier novela de ella yo escogí esta pero me atrevo a decir que cualquiera que ustedes elijan está en Asteroide que ya también no necesitamos hablar de este editorial que es maravilloso y pues Nancy Midford suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video y denle like al video y denle like al video